A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 18 de mayo del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se establece ningún cambio representativo. Como ya es habitual en nuestros informes técnicos, entregamos algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos ubicados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este informe técnico diario. Antes de que comencemos, les recomendamos que visiten su plataforma informativa, allí van a poder obtener todos los informes y noticias que a diario impactan los mercados. Comenzamos con este informe técnico diario en la acción de Ecopetrol, que estaría elaborando velas tipo Doji, establece una resistencia técnica ubicada en los 2.140 pesos. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 1.990 pesos, este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas. Para este marco de tiempo, el desplazamiento continúa siendo bajista. Proseguimos con este informe técnico diario con el índice MSC y Colcap, que ya completa tres días en por de la oferta. Su primera zona de resistencia técnica estaría ubicada en los 1.180 puntos, este nivel que resaltábamos en nuestro último informe y un soporte demarcado en los 1.100 puntos. Para este marco de tiempo, continúa un desplazamiento lateral. La acción de Bancolombia Ordinaria, que rompe su soporte técnico ubicado en los 32.000 pesos, su siguiente nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 30.500 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 34.800 pesos. Para este marco de tiempo, continúa una tendencia lateral. La acción del Banco de Bogotá, que no presenta movimientos en el mercado desde el día 15 de mayo, resistencia técnica estaría ubicada en los 37.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y un soporte ubicado en los 30.000 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva una tendencia lateral. La acción de la BBC, que conserva como nivel de soporte técnico los 9.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, donde comienzan a operar los precios en la última jornada. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 10.800 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Celsia, con una resistencia técnica ubicada en los 2.950 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y un soporte ubicado en los 2.500 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia bajista. La acción de BHI, que conserva como soporte técnico diario los 215 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 262 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa la tendencia lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que demuestra un decrecimiento en el volumen de operaciones, mantiene como soporte técnico los 2.900 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 3.200 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa una tendencia lateral. Proseguimos con nuestro informe técnico diario en la acción de Corficolombia en Ordinaria, con un soporte ubicado en los 12.800 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días, y una resistencia cercana a los 13.700 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia continúa siendo alcista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con un soporte técnico diario ubicado en los 1.600 pesos, y una resistencia cercana a los 1.840 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Bolívar, que mantiene como resistencia técnica los 65.500 pesos, lo que antes fue su nivel de soporte, se ha convertido ahora en una zona de resistencia técnica. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, quedaría ubicado en los 61.000 pesos. Este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, donde el estocástico se ubica en niveles de sobrecompra, mantiene como resistencia técnica diaria los 10.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días, en cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 8.400 pesos. Para este marco de tiempo, permanece la tendencia lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria, donde la oferta permanece en control, mantiene como nivel de soporte técnico los 40.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 45.500 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. Continuamos con la acción de ISA, que mantiene como nivel de resistencia técnico los 18.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicada en los 17.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Mineros, que no presenta operaciones en la última jornada, resistencia ubicada en los 2.350 pesos, que sería la parte superior de su estructura, y un soporte demarcado en los 1.850 pesos. Para su marco de tiempo diario, se conserva una tendencia lateral. La acción del Grupo Nutresa, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 63.400 pesos, este nivel que hemos resaltado para nuestros últimos informes, y un soporte ubicado en los 58.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval, donde la oferta permanece en control, soporte técnico ubicado en los 520 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 610 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia lateral. Esto cástico ubicado en niveles de sobreventa. La acción de Preferencia Alban Colombia, que abandona su zona de soporte ubicada en los 27.000 pesos, su siguiente nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 26.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 29.000 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, que no presenta operaciones desde el día 12 de mayo, mantiene como zona de soporte técnico los 2.100 pesos, ese nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 2.450 pesos. En este marco de tiempo, permanece la tendencia lateral. La acción de Preferencia Alba Vivienda, que estaría mostrando velas tipo Doji, acompañadas de un incremento en el volumen de operaciones. Su primera zona de resistencia técnica estaría ubicada en los 20.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ya muy cerca sube más de 20 días. Y como el activo se mantiene en mínimos históricos, aún no presenta niveles de soporte técnico. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa y el estocástico, permanecen en niveles de sobreventa, y vamos a estar atentos a algunas señales, como las del Parabolic Sark, para detectar alguna reversión en la tendencia actual. Reiteramos, para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia Alguro Argos, que labró una vela envolvente la última jornada, mantiene como nivel de soporte técnico los 5.000 pesos, y una resistencia cercana a los 6.000 pesos, ya muy cerca su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alguro Argosura, que conserva como nivel de soporte técnico los 11.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 12.000 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia alcista. La acción de Promigas, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 4.380 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y un soporte ubicado en los 4.000 pesos. El activo no presenta operaciones desde el día 12 de mayo. Para este periodo de tiempo, conserva una tendencia bajista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que no presenta operaciones en la última jornada, aún conserva como soporte técnico los 7.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 7.500 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info.grupovalora.com.co